La soberanía británica en Malvinas tiene tres puntos fuertes en los que se basa. Se basa en tres puntos que se nos ha regalado el nacionalismo patriotero argentino. Una guerra perdida, la enemistad con los kelpers, que no existía antes de la guerra, que no existía. Había un intercambio muy fluido con la población local. Y la tercera es una forma de reclamo que es absurdo, porque Argentina dice que hay que sentarse a negociar. ¿Qué es lo que hay que negociar? La soberanía. Si la propia Argentina dice que es innegociable. Entonces, a mí me parece, si la Argentina... ¿Cómo se devuelven las islas que nos pertenecen? ¿Con quién vas a negociar? Tenés que ir a los organismos internacionales. Ellos están en un territorio usurpado históricamente. Nosotros estamos en un territorio usurpado también. 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 Digamos, o sea, ok, que uno de nosotros se ponga la bandera de John Klingle, y propongamos separar este país. Te lo pregunto, ¿te animás a llegar tan lejos de decir, bueno, muchachos, armemos dos argentinas? Los parásitos... Estoy convencido que tendríamos que separar el país. Estas dos banderas son creadas por esta bandera, que nada tiene que ver con nuestra bandera. Estas dos banderas son creadas por esta bandera. Estas dos banderas son creadas por esta bandera. Gracias por ver el video. La maniobra británica para dividir la Patagonia. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian y hoy hablaremos sobre lo que planea Inglaterra para dividir nuestra nación, nuestra patria. Antes que nada, antes de empezar el video, quiero dirigirme a esta comunidad mapuche. No creo que me vean, pero por las dudas dejo el mensaje. ¿Ustedes piensan que en algún futuro, Dios no queda, ojalá que nunca se dé esto, pero si se llega a dar por intervención de Gran Bretaña, ¿ustedes piensan que van a ser partícipes de esta gran fiesta inglesa? ¿Que ustedes van a tener participación en el territorio? Yo no sé si se acuerdan. Dijo, si Córdoba tuviera salida al mar, se separaría de Argentina. Los cordobeses, sobre todo por la enorme autoestima que tienen, que eso contagia, contagia. Lo habrán notado que dijo, y tal vez los cordobeses antes que el resto del país. Eso que no nos creemos los catalanes. No, no, que no se van a creer, peor que los catalanes. Por suerte los tenemos en el medio, no tienen mar, si no ellos se hubiesen independizado hace rato. Hace rato. Hay, en las zonas donde hay incendio, hay estimadas unas 500.000 cabezas de ganado. Yo creo que cerca de 50.000, entre 50 y 100.000 van a estar afectadas directamente. Animales que se mueren, y animales que o se murieron ahora, o se van a morir en los próximos días. ¿Por qué? Porque el fuego, el humo se entra en el sistema respiratorio, y muchos de ellos, aunque no mueran ahora, probablemente en las próximas dos semanas puedan llegar a tener problemas respiratorios que les ocasionen la muerte. Por eso digo que hay que esperar unos 15 días, pero entre 50 y 100.000 animales seguro van a tener algún tipo de problema. ¿Lo escuchamos a Rabino? Con respecto al tema del fuego, lo que pareció una especie de profecía apocalíptica, lo que pareció una especie de profecía apocalíptica. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. Como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas, que el principio era repartida. Pero, ¿ustedes piensan que son importantes en este juego? Sí, sí, son importantes hasta que ellos digan, hasta acá llegaron, Mapu. Así que no le hagan el juego a los ingleses. Y, por favor, Ustedes no van a tener ninguna tierra. No van a tener tierra. Se la van a quedar ellos. Pondrán sus ONG, pondrán su sede de Bristol acá directamente, y pondrán a tres o cuatro mapuches como para alegrar el entorno, ¿no? Para que la gente piense que lo habitan ellos. Pero si ya es tan obvio que la lista de miembros que opera son todos anglosajones, los apellidos, no me vengan con que ustedes van a tener, recuperar sus mentidosos territorios ancestrales. Vayan para otro lado. No le hagan el juego a los ingleses. Que no van a recibir nada, obviamente. Una de las organizaciones indigenistas más importantes y activas es la de los mapuches, cuya sede está en la ciudad de Bristol, Inglaterra. La Comisión Directiva del Comité Exterior Mapuche está integrada por 17 miembros, donde figura un tal Reynaldo Mariqueo, supuestamente araucano, y todos los demás apellidos son de origen anglosajón. Esta organización es promovida y financiada por Inglaterra a través de sus embajadas, tanto en Chile como en Buenos Aires. El proceso desintegrador es real y ya comenzó con los campos, hoteles, escuelas, e inclusive capillas tomadas por activistas en el área que se pretende crear el Estado Mapuche en la zona Cordí, Llerana de Neuquén y Río Negro. De hecho, mediante el Tratado Minero Argentino-Chileno, ya se creó un Estado virtual en toda la cordillera, definido como área de operaciones, gobernado por una comisión administradora, poder ejecutivo propio, financiado y dependiente de empresas mineras transnacionales de la corona británica. A su vez, mediante un reglamento interno, una suerte de constitución que ella misma se crea y modifica de acuerdo a las necesidades de empresas. Se desconocen las leyes, tanto argentinas como las chilenas. En definitiva, ya es como si fuese otro país. Hagamos un poquito de memoria y razonemos, a ver si podemos entender esto. Si Santiago Maldonado muere, es la muerte necesaria para que el mundo se entere y al mundo se le instale la causa de los Mapuches. Pues, si muere un Mapuche, si hay un atentado contra una ruta, es una noticia que puede durar una plana, va a estar en una plana de un medio, puede estar un día, un día y medio, como mucho. Ahora, si desaparece un joven de clase media, apoyado por su familia, sigue los días y no aparece, la oposición empieza a quejarse porque el gobierno no da noticias de este ser. Entonces, ya el tema empieza a tener otro batiz y más si esto se hace viral y empieza a tener visibilidad internacional en las planas, en los diarios de todo el mundo. Entonces, si yo digo que Patricia Woodridge no lo va a hacer porque no le conviene que desaparezca, me quedo corto porque entonces pensaría corto porque entonces diría que Patricia Woodridge es una una persona con bajo vuelo y no es así. Ella siempre estuvo metida en todo en todo en todo gobierno y supo moverse. Es, además, sabido sus vínculos con todos los poderes y ONGs del mundo. Entonces, se le da poder a la gendarmería. Ella se hace cargo de ese poder que se le da porque ella también es un eslabón en el juego. Ella tiene que responder a los intereses británicos. Entonces, pone ella la cara para Gran Bretaña, pone ella la cara para defender a los gendarmes y los gendarmes se sienten con la autoridad para poder hacer lo que quieran. Ahora, un mes, ¿cuántos? ¿dos meses? ¿tres meses? ¿cuánto estuvo sin aparecer este chico? Bueno, bastante tiempo y aparece en muy raras condiciones y en un lugar, en una situación media ilógica. Eso lleva a que piense la sociedad que fue la gendarmería. Entonces, la gendarmería, Patricia Woodridge, un gobierno, represor, tiene que tener una oposición más garantista. Las dos partes son nefastas, los dos sistemas políticos son nefastos, pero le hacen el juego a lo que quiere Inglaterra. Porque si nosotros tenemos una seguridad, una fuerza de seguridad que no puede encontrar a una persona y es culpable de la desaparición y la muerte de esa persona, no solo el tema mapuche, porque se encontraba justamente se encontraba el muchacho este con los mapuches en una manifestación en una carretera. Entonces, el tema del muchacho ya maldonado es el tema mapuche. Entonces, al ser el tema mapuche es visibilizado y es visibilizado con una política de terror del Estado. ¿Qué puede pasar? Si nosotros no podemos dar solución a eso, que puedan decir las potencias extranjeras, bueno, un tema de ONG, el amnesty, organizaciones de derechos humanos varias, meterse en el tema maldonado y meterse en nuestro territorio. Al meterse en nuestro territorio ya dejamos de ser soberanos. Con esto no defiendo para nada a toda la mentira progresista porque los dos hacen el mismo juego para Inglaterra. Santiago Maldonado lamentablemente fue una víctima necesaria para instalar el tema mapuche. Sin Santiago Maldonado el tema no se hubiese dado a conocer y el tema mapuche menos, pues la muerte de un mapuche o el o el los destruidos que pueda ocasionar esta comunidad ya lo dije no es tapa de diario salvo que haya una muerte luego de Santiago Maldonado ocurrida a un mapuche como ocurrió y cuando Patricia Ulrich dice que estos mapuches pertenecen porque lo dijo pertenecen a una ONG extranjera se equivoca estos mapuches pertenecen al imperio melosajón pirata y ella lo sabe muy bien porque al decir que pertenece a una ONG no no mete a la corona no hace responsable al gobierno sino a una ONG pero cuando vengan acá no solo van a venir ONGs La trampa está en que cada vez que se necesita modificar el tratado para adecuarse a las necesidades de las empresas la comisión administradora lo realiza mediante el artículo 18 desarrollar las acciones pertinentes conducentes a la suscripción de los protocolos adicionales específicos en los negocios mineros que así lo requieran y si esto no es suficiente las empresas mineras operan a través del artículo 19 20 y 21 que mediante protocolos adicionales se adicionan al tratado por lo tanto en cuanto al texto de la ley mediante estos artículos las empresas modifican y adecuan el tratado a sus necesidades ya lo hicieron para garantizar poder llevar el agua de un país a otro ellos se llevan el oro la plata el cobre etc se llevan todos sin pagar un peso contaminando las aguas de los ríos y los glaciares estas mineras están reemplazando al estado argentino entregando dinero a municipios universidades tanto estatales como privadas ONG etc y además estas organizaciones becan alumnos apoyan a minis emprendedores regionales que están cerca de sus empresas con el propósito de comprar conciencias y crear dependencias con la creación del estado mapuche no olvidemos que recientemente se está queriendo separar Mendoza de nuestro país Mendoza Exit o Mendoexit que es una idea de cornejo y de hacer un plebiscito sabiendo que en Mendoza cerca del 37% son chilenos un 7% 8% son de distintos países esto es una maniobra compleja que tiene sus ramas internas y externas me acompaña en el razonamiento le pido al director si si tiene a cornejo hablando de dividir el país en la búsqueda de la la idea de romper el territorio nacional y quedarse con la patagonia Mendoza es frontera patagónica cuyo se declara ahí no más en río negro patagonia Perón lo advirtió el 2000 nos encontró dominados también a la otra bolsa de mierda de Berman hablando de repartir partir y repartir la Argentina como tierra prometida de no sé qué mierda pero ustedes piensan que son importantes en este juego sí sí son importantes hasta que ellos digan hasta acá llegaron Mapu y por supuesto antes que pase haremos tierra arrasada estas ratas inmundas quieren que calle la soberanía británica en Malvinas tiene tres puntos fuertes en los que se basa se basa en tres puntos que se nos ha regalado el nacionalismo patriotero argentino una guerra perdida la enemistad con los kelpers que no existía antes de la guerra que no existía había un intercambio muy fluido con la población local y la tercera es una forma de reclamo que es absurdo porque Argentina dice que hay que sentarse a negociar ¿qué es lo que hay que negociar? la soberanía si la propia Argentina dice que es innegociable entonces a mí me parece si la Argentina Fernando ¿cómo se devuelven las islas que nos pertenecen ¿con quién vas a negociar? tenés que ir a los organismos internacionales ellos están en un territorio usurpado históricamente nosotros estamos en un territorio usurpado también. Nosotros estamos en un territorio usurpado también. Nosotros estamos en un territorio usurpado también. Pondrán sus ONG, pondrán su sede de Bristol acá directamente y pondrán a tres o cuatro mapuches como para alegrar el entorno, ¿no? Para que la gente piense que lo habitan ellos. Pero si ya es tan obvio que la lista de miembros que opera son todos ambos ajones. A mí personalmente me parece una locura pensar que es alguna forma de engrandecer. No me vengan con que ustedes van a tener, recuperar sus mentidosos territorios ancestrales. Payan para otro lado, no le hagan el juego a los ingleses. Digamos, o sea, ok, que uno de nosotros se ponga la bandera de John Kigal y propongamos separar este país. Te lo pregunto, ¿te animás a llegar tan lejos de decir, bueno, muchachos, armemos dos argentinos? Los parásitos... Estoy convencido que tendríamos que separar el país. Que no van a recibir nada, obviamente. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios y ayudarlo. A Dios también, a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. La tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. La tierra prometida es necesita que las montañas y repartidas. Dios también, aупro la hermosas. Tuya también, a mí, la Poll mais las modelos de la tierra prometida. Cadaibilidad es que el país, a nosotros con달�os, a la izquierdaberty es coaching de los agentes de nuestros servicios y afectadas. Responda eso, a tristeza es tarea,inner. Él nopan新 a la tierra rota, procura para ser ungrid. La tierra prometida es posible que las regiones y se desiguales allí desecuas de temorem.